¿Qué es el Congreso Nacional de Ciencias Políticas? Estamos muy honrados de poder participar en este primer Congreso Nacional de Ciencias Políticas. Muy complacidos de poder dar una contribución académica, en mi caso para hablar sobre el tema de la reforma de la justicia. Y en general queremos celebrar la capacidad de los estudiantes para organizar estas jornadas, su dedicación, la calidad del programa académico, de todas las intervenciones, las que se han realizado y las que están programadas. Porque hemos observado la temática, conocemos a los expositores, la mayoría de ellos, y pues todo se prefigura como un gran Congreso Nacional de Ciencias Políticas. Allí planteamos que es esencial, siempre que discutamos una reforma judicial, hablar de la independencia de la judicatura. Es muy importante fortalecer la independencia de la judicatura a todos los niveles de la jurisdicción. Y también desarrollar el precepto constitucional que se refiere a que el ingreso a la carrera judicial debe realizarse por concurso público de oposición. Ello implica también fortalecer la escuela de la magistratura, hacer una transformación, un rediseño de los planes formativos de los jueces, para que los jueces estén al día en cuanto a las técnicas de interpretación, argumentación jurídica, también que estén versados en la resolución de casos que tengan una estancia de por lo menos un año de dedicación, por lo menos medio tiempo, ojalá fuera tiempo completo, para además de combinar lo teórico con lo práctico, incluyendo estancias en distintos órganos del sistema de administración de justicia, que allí se pueda sembrar en el juez también los principios morales que deben regir la función jurisdiccional, los principios procesales, la capacidad para el manejo de las fuentes probatorias y para la recta interpretación de la ley y de la constitución. Y sobre todo tener en cuenta los derechos humanos, que es ahora el canon fundamental que deben tener los jueces en el ejercicio de sus funciones. Vemos que hay una gran voluntad de cambio en los venezolanos y esa voluntad de cambio tenemos que canalizarla en la propuesta de reformas, en llevar a los distintos espacios y conversar con diversos interlocutores y con diversos actores nuestras propuestas para que si se respeta esa voluntad de cambio de los venezolanos y esa voluntad también de hacer propuestas, de discutir con todos, sin exclusiones, para que todos seamos parte de la solución, creemos que de esa forma es posible lograrlo. Yo soy optimista porque hemos observado que hay una recuperación de la confianza en el voto y sobre todo una recuperación en la exigencia de los ciudadanos de que se respete su derecho al voto. El ciudadano entiende y tiene el deseo de ejercer la soberanía, de ejercer la ciudadanía que está representada en el voto como una capacidad para transformar el sistema político si el ciudadano así lo desea, para tomar su autodefinición política de la propia comunidad y formar parte de esa definición de la comunidad a través del ejercicio del voto.